Vale 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 Que uno plante y otro coseche. ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¿Por qué no se mueve, tío? ¿Por qué no lo lleva, tío? Vale, eso es lo primero. Y este otro. ¿Por qué no se mueve, tío? ¿Por qué no se mueve? 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 ¿Por qué va tan lento, de hecho? ¿Cuál es? ¿Por qué no se mueve? 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 charges Yup. ¿Por qué no se mueve? Solo se mueve. A ver. ¿Vos sabes que te digo? Voy a destruir este. ¿Vos sabes que te digo? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.